Hola amigos, suscriptores y gente de youtube. Estás viendo la segunda parte de los objetos más creativos, raros e innovadores que se hayan creado. Así que, comencemos de una vez con el vídeo. Este es un estante de libros. Pero no es cualquier estante de libros. Tiene una forma muy curiosa. Al igual que estos dos que están aquí. Uno te cuesta 40 dólares. No, no es una computadora. Es una cama para gatos en forma de una computadora de Apple. ¿Saben qué es esto? Sí, es una Tau. Pero no cualquier Tau. En realidad es una cama para dormir. Realmente desconozco si los reales también son así. Parece helado, porque es helado. ¿De qué sabor? Cerveza. Esto es helado de cerveza. Y como te lo imaginas, vienen en paquetes de 6. Esto es excremento de pájaro en un frasco de condimentos. No le veo ningún uso. Excepto para jugarle una broma a un amigo. Una manopla. En forma de iPhone. Así es señores. Me pregunto qué sería del mundo sin el iPhone. Una moto. ¿Qué tiene de creativo? Lo creativo es, que estas fotos están en 3D. ¿Cómo hacer una en 3D? Fácil. Ingresas a la página web de la compañía que las hace, les envías tu imagen, pagas, y ellos te la dan en 3D. Nunchakus. En forma de latas. Espero que no tengan nada adentro. Haz figuras con tu bicicleta con este accesorio. No creo que sea una buena idea usarlo en una calle pública especialmente si está vigilada por policías. Este les interesará a casi todos. Un traje de policía. Incluye todo para que te veas así. No te deberá faltar este traje para hacer una parodia del San Andreas. ¿Quién no quisiera comprarse uno? Como les dije estos tipos no bromean. Todos los artículos que menciono están a la venta. Una almohada para escritorio. Todos nos cansamos en el escritorio así que tuvieron que inventar esto. ¿Qué es esto? Son barras de jabón en forma de cartuchos de videojuego. Sí. Incluye la calcomanía del videojuego con su caja. Si no es suficiente con los cartuchos puedes comprar esto. Un jabón en forma de control de NES. ¿No es suficiente? Pues compra esto. Un control de PlayStation, igual, hecho de jabón. Y si sigue siendo insuficiente puedes comprar esto. Un control de jabón de Xbox 360. Estos son collares con figuras de A, D, N, y A, R, N. Esta estatua la había visto antes pero no recuerdo el nombre de la persona. Ya saben que es lo diferente. Si quieres tener una estatua del iluminado 7 llévate esta. Un accesorio más de iPhone. Sirve para poner tus tarjetas de crédito. Al parecer no. También puedes poner tus audífonos. Esto se supone que es un armario secreto hecho de troncos de árbol. Pero cualquiera sabrá que si tienes esto en tu casa será por algo. Es un control de NES en tamaño gigante. Como te podrás imaginar, en verdad funciona. Un libro que contiene recetas para hacer tus figuras de Acción X3. Puedes hacer cualquier figura que quieras. Como sea, la comida sabrá igual. Algo parecido al oso de goma en el video anterior. Esto es un huevo de pascua en tamaño gigante. Esto al parecer sirve para quemar cosas en su interior. Solamente que esto tiene forma de la tierra. Es ideal usarlo en tiempos de invierno. Es ropa, y brilla en la oscuridad. Así solo llaman la atención de noche. ¿Una botella de spray? Bueno, casi. En realidad es una coctelera de acero inoxidable. Como puedes ver, la tapa se remueve con facilidad. Calzado con césped. Si amas pisar el césped no puedes dudar en comprarte estas. Y si vas a una guerra de comida cómprate esto. Sirve para poner toda tu munición. Un agujero, a otra dimensión. La calcomanía dice que entres. Entonces agarra impulso y trata de meterte ahí dentro. Estarás en otra dimensión. Si amigos, abran los ojos y se darán cuenta que están en otra dimensión, otra dimensión llamada hospital. Hielo en formas de esa pintura famosa que me parece se llama el grito. Solo fíjense como lucen si las pones en este líquido. Esto es similar a la cama de gato con forma de computadora. Pero esta es una pecera. Igualmente, en forma de computadora de Apple. Elegante. Si no tienes dinero para comprarte una tablet intenta con esto. Solo pones una hoja de papel y ya está. Escribe lo que quieras. Fundas para iPhone realísticas. Y si digo realísticas es porque son realísticas. Algo que sirve para dejar abierto un recipiente. Esto es un encendedor. No realmente. Es una memoria USB. Casi. Esto es una cámara espía con micrófono. Ideal para grabar conversaciones que no quieren que grabes. Solo aplaste ese botón de ahí y estarás grabando. Una lámpara de bloque de Mario Bros. Todos sabemos cómo se prende y se apaga. Estas cosas sirven para pegar tus notas en la pared. Tienen forma de armas medievales. Un paquete incluye 10 piezas. Esto parece un vaso sirviendo chocolate en una taza, pero en realidad es una lámpara. Algo parecido al anterior. Pero fíjense. Es el mismo recipiente. Cuando está vacío estará como el de la izquierda. Y cuando está lleno estará como el de la derecha. Tapetes de mouse en forma de alfombra. Son cuatro modelos diferentes. Es una mesa, solamente que es para tocar. También la encontramos así. Un reloj para descansos. Si quieres tomar un descanso, cómprate este reloj. Puedes programarlo para descansos de 15 minutos, 30, o incluso una hora. Visión nocturna para jugadores de golf. Este es el accesorio para la visión nocturna. Si no me equivoco, puedes darle otros usos además del golf. Un plato especial para hotcakes. Muchos tuvieron problemas cuando se les escurría la jalea así que esto evita este tipo de problemas. Esto es para que tu perro haga ejercicio. Hago ejercicio X346. Estos son aretes, en forma de pirañas de Mario Bros. Una tabla de billar para tu alberca. Los que inventaron esto se cansaron de salir de su alberca e ir a la mesa de billar así que esto nos ahorra el trabajo. Si te molesta que invadan tu privacidad, cómprate esto. Esta de color negro para que así no te vean. Arañas en forma de tijeras filosas. Si sacan el juego de Dawn 4, saldrán estos tipos. Es papel de baño. Pero este tiene mucho parecido al Twitter. Si te gusta tuitear, llévate uno. Una mochila de puñas. Así evitamos el robo de nuestras cosas. Esto, que tiene una figura de un perro durmiendo. ¿Se acuerdan de la cortina de iPhone? Pues esto es similar. Solamente que es parecido al Facebook. Y para los que les encantan las redes sociales les encantará esto. Papel en forma de mensaje electrónico. El sistema solar en forma de chocolate. Desde Mercurio hasta Neptuno. Este es el traje de la película de Star Trek. La diferencia es que es para perros. Un juego de mesas para jugar tenis de 4 jugadores. Esto es una almohada termostática. Detecta el calor. Y para los que quieran que su tiempo esté programado, llevense este reloj. Así tenemos solamente 3 minutos de Facebook. Gafas en forma del país de Estados Unidos. Yo pensaba que las gafas cubrían ambos ojos pero estos te dejan uno libre. El escrable más grande del mundo. El precio lo puedes ver en la esquina superior derecha. Esto es piel de zombie. Más bien parece vómito disecado. ¿Quieres tomar cerveza en un lugar donde no se pueda sin que se den cuenta? Pues necesitas esto. Llénalo de cerveza, póntelo y así podrás tomar cerveza en secreto. Y hablando de cervezas, está esto. Barras de jabón de cerveza. Esto que aparece en el San Andreas, pero para niños. Para los que son aficionados a las peleas de robot, necesitan esto. Un par de robots peleadores. Se mueven por el suelo y golpean. Solo necesitas subirte al robot y manejarlo. Una casa para aves. La diferencia entre esta y las demás es que esta es moderna. Un frasco con luciérnagas artificiales. Nunca se mueren. Si quieres que tu pez se entretenga jugando, compra esto. Un mini campo de fútbol. Incluye todo lo que ves aquí. Esto es forro en forma de sándwich. Espero que alguien se lo coma. Es una camiseta de láser. Solo necesitas esa cosa para hacer tus figuras láser. En poco tiempo se borran y podrás hacer más. Para los que no quieren ser una víctima en una película de terror, compren esto. Luces para el calzado. Una caja para la cocina en forma del botón de like de Facebook. Dale like. ¿Esto es una computadora? Pues parece pero no lo es. Esto es un espejo de bolsillo en forma de computadora Mac. Este es su tamaño original. Una vela en forma de rollo de dólares. Si has querido sentir que se siente quemar billetes, comprate la vela. Otro accesorio para tu iPhone. Pónselo para que luzca así. Si no mal recuerdo, así eran los primeros celulares que existieron. Esto es un accesorio para entrar a un cuarto secreto. La definición en este caso para la palabra cuarto secreto, es lámpara. Si mueves el libro, la lámpara prende. Para apagarla, haz lo mismo. Lo bueno es que puede ser cualquier libro que queramos. Lo malo es que la lámpara no está incluida. Si quieres revivir momentos medievales necesitas esto. Una bola de picos de peluche. No te sacará los ojos. Es un salero. En forma de un botón para focos. La P, significa prender, y la S, es de sacar la sal X3. Un helicóptero. Claro, no realmente. Es un ventilador en forma de helicóptero. No recomiendo ponerlo en lugares donde la altura esté muy baja. Esto es una oficina postal en miniatura. Ahora podrás jugar a mandar mensajes en miniatura. Estos serán los dos últimos objetos. Estaba buscando uno interesante pero no encontré así que estos serán los últimos. Esto es chocolate explosivo. Pero no es como te lo imaginas. En realidad funciona así. Y por último aquí está esto. ¿Le ves algo raro a este peluche? Todos sabemos que si lo apretamos va a decir algo. Aquí lo curioso es lo que dice. Bueno si lo presionas dirá groserías XD, pero lo malo es que lo dirá en inglés. Miren como funciona. XDDD quiero uno de esos X3. Bueno amigos espero que hayan disfrutado del video y si les gusto pueden darle una manita arriba. Puntúa y comenta. Se despide ridiculeando con un mensaje de este oso. Hey, fuck you dickhead. What are you, a fucking pervert? Gotta cut your candy bag? Chau. 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 Chau.